¿Qué pasa, Jalquero, dono? ¡Al resto, yo estoy! ¡En tu llero! Fíjate, hermosa, linda, va creciendo como los cachomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando afilando te ando enamorando con grande esperbo Vaya lo pasado, yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, mi tierno, mi darte ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Buenos días! ¡Más camarada con Rimo Juan! ¡Buenos días! ¡Muy famoso! Sí, el protagonista Donde quiera lo conocen, ¿verdad? Sí, sí, sí Cualquier, está bien ¡Cualquier, está bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Jalquero! ¡Selizados días! ¡Buenos días, Jalquero! ¡Buenos días, Jalquero! ¿Intel días, Jalquero, jalquero! Escribí, mi hermosa, cuando tomó vino ¡Siento tantas ganas de contigo platicar! Tú mi chiquitita, y ando vacilando, y ando enamorando, y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, y que no mirarme, porque muy contenta porque estoy aquí